Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Hola campeón, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, camino para el gym. Nos agarraron camino al gym. Ah, te agarré a la vera ahora ya, listo para. Es mi hora de entrenamiento, pero no quise como cambiar la entrevista, ya mejor ahorita hacemos la entrevista tranquila y después me pongo a entrenar. Ah, muy bien, pues mira, no voy a tomar mucho de tu tiempo. Claro, aquí tenemos, estamos en vivo, así que mucha gente que te manda saludos y pues en realidad queremos saber pues la información porque estamos esperando que regreses al cuadrilátero y hemos escuchado de una pelea unificatoria contra Brandon Figueroa. Tú tienes el campeonato del CMB, el de la AMB. ¿Tienes alguna información, una fecha, la sede? ¿Qué nos puedes contar? Realmente no tenemos la fecha exacta. Sabemos que es el día de marzo, es en el mes de marzo. Estoy hablando con mi manager, Guadalupe Valencia, me dice que me ha asustado esa pelea, que estoy entrenando, si es una unificatoria con Brandon Figueroa, hasta lo que yo sé es con él. Entonces pues me estoy preparando para la pelea contra Brandon, creo que es una gran pelea y pues realmente creo que con esa pelea realmente voy a regresar ahora sí a demostrar lo que es lo que tengo. Claro que sí, sabemos que cuando subes al cuadrilátero siempre nos das gran espectáculo. Este chico de Brandon Figueroa también es un joven méxico-americano que también tiene talento. ¿Qué tipo de pelea esperas? Una mejor y más explosiva que la que se dio con Aarón por el estilo de Brandon Figueroa, que es fajador, va para adelante, ofrece combate. Entonces yo igual creo que esta pelea va a ser más explosiva y va a ser de más choque, de más acción. Sí. Oye, y en esta división, en las 122 libras, hay muchísimo talento y hay como un dilema de que quién es el mejor. ¿Crees que con una victoria contundente dejarías claro que eres el mejor de la división? Pienso que una vez que estoy haciendo la pelea y ganando a la Figueroa, me gustaría ir por los otros dos títulos que tiene. Me parece que los tiene un muchacho que es... Ajay Akmadalia. Él. Ese. Está muy difícil el apellido, sí. Sí, ok. Pelear con él y tener una oportunidad de ganar esos dos títulos, creo que entonces sí demostraría que soy el mejor. Ah, sí, sería una gran pelea. Sí, y también está la oportunidad también o la opción de en algún momento hacer la pelea con Inoue. Si él no quiere subir a la 122, yo bajo a la 118 para pelear con él y tener ese cinturón que es mío, que yo me traje a Japón, realmente yo lo traje. Yo saqué ese cinto de Japón, ese cinto del peso gallo, del WC. Varios peleadores se habían ido a quererlo sacar, pero no habían podido, hasta que yo fui y lo saqué. Sorry, se quedó el Tenejo. Hasta que yo fui y lo saqué de Japón y realmente, pues, me gustaría volver a recuperarlo. Sí, esa es una pelea que estábamos esperando a la 118, pero no sé si lo mencionas ahorita. O sea, ¿esa pelea sería solamente a las 122 o bajarías a las 18? A mí me gustaría recuperar el cinto WC de las 118 y ya que no sé si Inoue tenga pensado subir a las 122. Quizá no sé cuáles sean los planes de él o de sus promotores, pero si no quisieran subir a las 122, yo bajaría por una pelea con Inoue a las 118. Son pocas las peleas. Quizá contra Nonito también bajaría, pero no bajaría a 118 para pelear con cualquier peleador. Tendrá que ser que valga la pena la pelea. ¿Cómo te imaginas esa pelea contra el Monstruo Inoue? Porque, pues, Nonito Doner estuvo cerca. Claro, no, no le ganó, pero estuvo cerca. ¿Cómo te imaginas una pelea con él? Yo pienso que tengo muchas posibilidades, creo, de ganarle e incluso de noquearlo. Porque, bueno, todos los peleadores son diferentes y no sé cómo se me acomoda a mí su perfil, no sé cómo se me acomoda su estilo de pelea. Pero si te pones a analizar Nonito contra Inoue, pues Nonito tiene 37 años, algo así, creo ya. Y Nonito tiene 26 o 27, algo así. O sea, es mucha diferencia de edad. Pienso que Nonito en su época, en su mejor tiempo de boxeo, lo hubiera hecho pedazos. Sí, con 37 años lo golpeó, creo que le fracturó el fómulo, no sé qué más le hizo. Yo creo que la única razón por la que Inoue salió con la mano en alto en esa pelea, obviamente, aparte de su entrenamiento, pero fue su edad. Pienso que la juventud le dio la victoria en esa pelea. Bueno, Luis, quiero tu opinión sobre, pues hemos visto que muchas organizaciones tienen al Monstro Inoue en las listas de los mejores 10, libra por libra. ¿Tú crees que se merece ese nivel en estar en los mejores de los 10 del mundo? Pienso que no ha enfrentado a los suficientes rivales o los nombres más grandes para estar en esa lista. Si está ahí, pues es por algo. Si lo creen así las organizaciones, pues está bien, si ellos creen que es el mejor. Pero para mí no pienso que se merece estar ahí porque hay muchos nombres grandes a los cuales no ha enfrentado. Ya que los enfrenta y les gana, entonces está bien que lo pongan en el número uno si quieren. Pero sí, creo que no está bien lo que hacen. Bueno, sí, pues eso lo de libra por libra es algo, pues siempre hay dilema, ¿verdad? Porque siempre es cosa de opinión. Muchos, igual, muchos consideran a Canelo número uno y a otros que no lo tienen número uno, que tienen a Terrence Crawford o a otro. Realmente, si te pones a analizar los peleadores con los que ha peleado, grandes nombres o peleadores fuertes, yo pienso que, pues, Nonito es el único peleador realmente ahorita fuerte con el que se ha enfrentado porque Manny Rodríguez es un peleador miedoso, un peleador que siente un golpe fuerte y se dobla y no se para para seguir peleando, ¿sí me explico? O sea, le den un ganchito al hígado, al boca del estómago y llora, se pone rodillas y le dice a su esquina que ya no quiere pelear. Fue lo que yo miré en la pelea contra el no, güey. Lo conectaron abajo, se arrodilló, volteó a la esquina, los miró, les dijo que ya no, puso carita de miedo y corrió. Pero, entonces, pienso que un peleador bueno hasta ahorita fuerte es este Nonito que he enfrentado. De Enfara, pues, peleó con Payano, yo también peleé con él, es un peleador muy, muy escurridizo, muy complicado, pero no es un peleador que tenga una pegada que te lastimen y es un peleador tan peligroso. Entonces, pienso que le hacen falta muchos nombres para poder estar en esa lista, pero bueno, ya se irá viendo con el tiempo. Es que le toca pelear conmigo a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿verdad? Es una pelea que realmente esperamos y ojalá se pueda dar y dar un gran espectáculo, que es lo que esperamos. Bueno, hablando del tema de Libra por Libra, como mencioné, alguien que conoces tú también, a Canelo, ¿tú opinas que él es el mejor, número uno en el mundo? Pienso que sí está entre los mejores. El número uno, pues, yo pienso que si estáis por algo, ¿no? Yo pienso que sí le ha ganado a mejores nombres, que como hablamos de hoy, ¿no? O sea, ha peleado con grandes nombres. Saúl, esta pelea con Cobalé, le ha ganado a muchos peleadores de gran nombre que están en un buen nivel. Pues, por eso está en el número uno. Además de que siempre está enfocado en su entrenamiento, es bien dedicado. Entonces, por algo lo tiene el número uno. Sí. Bueno. Oye, te quería preguntar. Al principio te preguntaba sobre unificar títulos. Mencionamos a AJ, a Magdalena. También está Angelo Leo. Y, bueno, Angelo Leo que va a pelear con Steven Fulton, sí, este fin de semana. O sea, esos son nombres que te interesan en unificar títulos y completar la división. Sí, realmente mi objetivo de brincar a Gallo es para limpiar la división Gallo, de pelear con los campeones actuales que hay, de la AMB, OMB y de la FIP, creo que se llama el otro cinturón. Sí. Entonces, de tener los cuatro, quiero unificar los cuatro cinturones. Y, este, pienso que los nombres que hay ahorita en peso super gallo son fuertes, pero pienso que tengo la posibilidad de ganarle a cada uno de ellos que me ponga. Muy bien. Y tengo los cuatro cinturones. Entonces, si Dios quiere, todo sale bien en la pelea de Brandon, si se hace todo bien en marzo y salimos victoriosos, entonces sería ir a buscar otro cinturón. Muy bien, muy bien. Oye, y mencionabas que vas a empezar ahorita, que vas al gimnasio a entrenar. Estás en, o sea, que entrenas con Eddie Reynoso. ¿Estás en San Diego o allá están en Guadalajara? No, ahorita estoy entrenando yo en Tijuana. Ah, en Tijuana. Ah, ok, en Tijuana. Estoy entrenando en Tijuana ahorita. Realmente yo no he hablado con Eddie. He hablado nada más con mi manager, Guadalupe Valencia. Entonces, no sé si voy a seguir entrenando con ellos o no. Lo más probable quizá es que yo me regrese a Tijuana. Este, pero cualquier cosa yo los voy a mantener, este, como, informados de lo que esté pasando en mi entrenamiento, con quién es tu entrenar, tu desarrollo. Está, muy bien, ok. Bueno. No sé si voy a seguir con él. No creo que siga con él, pero yo los mantengo enfocados. O los mantengo enterados de todo. Ok, bueno, gracias. Sí, y cualquier decisión que se tome en tu equipo, te deseo lo mejor. Antes de que te deje, Luis, quería tu opinión sobre una batalla completamente mexicana que se va a dar muy pronto entre Oscar Valdés y Miguel Berchel. Quería escuchar tu opinión de qué piensas de esta pelea. Y esa pelea, la verdad, es un tirote. Es de las peleas que vengo esperando desde que la anunciaron, desde que se escuchaban rumores de que iban a pelear. Y la verdad, estoy como bien nervioso por esa pelea, porque Valdés tiene boxeo, tiene todo para poderle ganar a Berchel. Pero Berchel es un peso natural en su división, fuerte. Es un peleón que está en su mero momento, entonces tiene una pegada dura también. Y yo veo esa pelea muy, muy peligrosa para Oscar. Yo quiero que gane, pues era mi compañero de trabajo y tengo aún una amistad con él. Hablamos, platicamos y la verdad me gustaría que saliera Victorioso Valdés y que cumpliera su sueño de ser campeón mundial en la WC, porque siempre ha querido ese título y nunca se le da la oportunidad. Ahora se le está dando. Pero sí es bien disciplinado, trae condición, pero sí es una pelea que veo bien peligrosa. Realmente me reservo mi resultado, que podría decir, pero vamos a esperar a que llegue esa pelea. Y ojalá yo estoy con Oscar, 100% con Oscar Valdés. Sí, en realidad es una gran pelea. Y no solamente nosotros los mexicanos, los latinos, estamos esperando, pero en el mundo del boxeo se sabe que es una gran pelea. Y a ver qué resulta de esa gran batalla. Alguien que tuvo una pelea hace poquito, este mes, que unos consideraban que era una batalla para él, era Ryan García, que también lo conoces, que peleó con Luke Campbell. ¿Te sorprendió cómo fue la pelea de que cayó a la lona Ryan y luego pudo regresar y noquear a Luke Campbell? No, realmente Ryan García es un peleador fuerte, es un peleador duro, que yo sabía que nada más nunca lo habían tocado, nunca lo habían puesto en la lona, pero un día, un momento iba a llegar, tarde o temprano, es un deporte de contacto, eso pasa. Y querían saber, todos estábamos expectativos de ver qué iba a pasar cuando fuera golpeado, cómo se iba a comportar. Ya lo vieron, lo golpearon, lo tumbaron, se levantó, ganó, entonces pues ese es un verdadero campeón. Sí, ¿y crees que tiene lo suficiente para poder pelear y ganar contra Teófimo López y Frank Davis, que andan intercambiando palabras? Bueno, esas son peleas, pienso, más duras todavía que la de Luke Campbell. Personalmente a mí me parece más peligrosa la pelea contra Gerbonta Davis, porque este otro peleador, creo que es de Mayweather, ¿cómo se llama? Uno morenito, ¿cómo se llama? ¿Henny? Deben Henny, sí. Él realmente, no quiero hablar mal de él, pero yo lo he mirado a pelear y yo he mirado sus peleas que viene aquí a Tijuana a pelear con un muchachito que realmente tiene un nivel muy bajo, muy, muy, muy bajo, casi, casi te digo guardia de seguridad. Entonces, o sea, realmente yo lo he mirado, ¿sabes? O sea, yo he mirado a pelear a mis compañeros que van diciendo que van 5 o 6 peleas y he mirado que lo traen aquí al B-Punch, que lo traen aquí a lugares a pelear, con peleas de muy bajo nivel. Entonces, yo pienso que a Ryan García le gana a Henny fácil, lo no queda. Yo pienso, yo creo. Por lo que yo he mirado, yo he mirado a los peleadores con los que ha peleado él. Entonces, pues yo pienso que realmente los peligrosos para Ryan es Gerbonta y Teófimo López y Lomachenko. Quizá más todavía también Linares. O sea, ya está grande para el buceo, pero todavía trae power, todavía puede hacer algo él. Guau, bueno, en realidad pues sí tiene muchas opciones este chico y ya si se enfrenta con Devin Haney y pasa lo que dices, te voy a decir, ¿quieres? Tienes un tercer ojo. No, sí, yo pienso eso, yo pienso eso. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Pero ¿sabes qué? He escuchado que quizás, no es una pelea que esperamos, pero he escuchado cositas que hasta a lo mejor podría ser Manny Pacquiao, porque él ha estado insistiendo que quiere pelear con Manny Pacquiao, Ryan García. ¿Con Ryan? Sí. ¿Manny? Por eso es una pelea como que dices, pero no sé, ahí he escuchado cosas. Si la escuchas, no te sorprendas. Sí, 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 sí. Ok, yo nunca había escuchado, pero bueno, ahí sí. Bueno, es que estás hablando de mi ídolo, ¿no? De Pacquiao. Entonces sí estaría 100% con Manny. Yo soy mi ídolo Manny, soy su fan de Machine, entonces sí, yo estaría 100% con Manny. Este, y pues no sé, nunca había escuchado eso, pero o sea, estaría interesante. Yo pienso que Manny a sus 40 años, que tiene, creo, 42, todavía puede hacer algo. Está ahí con Manny. Sí, o sea, no es una pelea que en realidad pensamos, ¿verdad? Pero lo que sí había escuchado era contra McGregor. Oh, pues también, o sea, pues ya ves que aquí en el boxeo ya andan pasando peleas raras y lo que venda a veces, así que pues a ver. Sí, que ese sí me hace interesante, pero sí me haría más interesante contra Ryan, porque es en el boxeo, los dos boxeadores. Y con McGregor, pues ya nada más es puro negocio, ¿no? Es pura... Pues se me hace que degradaría mucho la carrera de Manny que aceptara hacer algo así. Pienso que no tiene necesidad de hacerlo y no estoy de acuerdo con que lo haga. Digo, como su fan que soy, debía haber seguido su carrera desde antes de que peleaba con Márquez, desde que peleaba con Terrible, con Barrera, desde el principio. Entonces realmente no estoy de acuerdo. Ojalá y no lo haga. Pero con Ryan, pues, bien, estaría bien. Ya veremos, a ver, ya veremos. Me interesa. Sí, ¿verdad? A ver. Eso sí me interesa. Bueno, muy bien, pues ya veremos lo que pasa. Pero Luis, te dejo para que vayas a entrenar. Muchas gracias por tomar el tiempo y platicar con nosotros. Pero sí, nos tienes al tanto de tu pelea con Brandon Figueroa. Ok, nada más, pues sí, un mensaje para Brandon, que le entrene duro porque esa pelea lo vamos a noquear. Ay, ahí están las palabras del campeón hacia Brandon Figueroa. Que se ponga listo. Muy bien, campeón. Muchas gracias. Que se ponga fuerte. Muy bien. Gracias a ti. Cuídate. Adiós. Adiós.